Molly es muy curiosa y sueña con ser una jirafón muy alta y llegar a todas las copas de los árboles. Puedes llegar a ser cualquier que tú lo que sueñes mientras ames tu verdadero yo. Ven a disfrutar el mundo de Olly Olly en donde la intervención no tiene límites.